El campeón de Europa, el campeón del mundo y el campeón olímpico, Álvaro. Es curioso porque hay gente que al venir aquí me ha dicho, es un honor que estés aquí. Y como el honor es mío por estar con vosotros en Leganet. Por el calor con el que de verdad recibís a aquellos que no tenemos la suerte de vivir aquí. Nos acompaña también la campeona de Europa, Desgrima, Celia. Daros las gracias a todos por estar aquí hoy acompañándonos. Sobre todo a una persona que es Bodoque, que ha hecho posible que esté aquí. Y a todo el ayuntamiento de Leganet. Muchos años hemos podido disfrutar, así que disfrutar con un poco de control todos. ¡Viva Leganet y vamos pepineros! Tenemos a un pepinero de pro que lleva la bandera de Leganet con mucho orgullo por cualquier sitio del mundo en el que se mueve. José Antonio Bodoque. Todas las autoridades del ayuntamiento, por este pregono olímpico, he vivido siempre en San Icasio, soy de San Icasio. Leganet es de primera por su gente, gente humilde, trabajadora y sobre todo solidaria. Yo a Álvaro le llevo en el corazón. Y sabíamos que París era la última bala. Y yo para disputar esa batalla me llevé dos armas. La bandera de Leganet que me dio el alcalde. La camiseta de nuestro capitán, Sergio González. Y empezamos con un soñando Leganet y terminamos con un Leganet ser de primera. Muchas gracias. Samuel, técnico en deporte también. También ha estado en las Olimpiadas representando a España y, por supuesto, llevando también la bandera de Leganet. Y para mí, Leganet, en ese aprendizaje deportivo, ha sido imprescindible. A todos los años de fútbol, desde los campos de los fraybes de tierra, en el Carras, en el Mercacentro, en la cantera. También he tenido el privilegio de vivir un ascenso con el Lega de segunda B a segunda, en Hospitalet. Queremos hacer un regalo a la ciudad de Leganet. Es una réplica de la camiseta con la que Álvaro compitió y ganó. ¡Viva San Dicasio! ¡Viva! ¡Viva Leganet! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Viva!